Rosa, dile a Belinda que la llamo en dos minutos. No, muchachos. Espectacular, espectacular. Hay muchísimo potencial. Me encanta su banda, me recuerda a los tiempos de los 60s y todo. Yo también fui rockero, muchachos. A mí me gustaba mucho Bon Jovi, Aerosmith, ustedes saben, toda esa época. Pero a mí me parece que ya estamos en la época del pop. O sea, ya el rock murió, ya todas esas bandas ya no tocan, o sea, ya están todos muertos de las drogas. O sea, sí, todo mal. Entonces, a mí me parece que ustedes deberían un poquito cambiar las letras. Eso político, de verdad, no le gusta a la gente. A mí me gustaría que ustedes cantaran sobre el amor, sobre la rumba. Esos temas no tan triviales como la política. O sea, la política dejémosela a los políticos, ellos todos lo hacen bien. Esos griticos definitivamente son muy ochentas, o sea, no me gustan para nada. Yo les tengo una peladita que, vea, la verdad, no canta un culo, pero está, pero culo sí tiene. Vea, recién salida del quirófano, vea, teticas, un culito, la naricita perfecta, así como Michael Jackson. No lo imagino. Eso le ponemos autotune y en vivo le ponemos a hacer lip sync, vea, y eso sale para pintura. Bueno, muchachos, espectacular, muy bacano. Gracias, pal. Nos vemos, vea. De nada más nos llamo. Hasta luego. Todo bien para ser atracado, hombre. Todo bien.